Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por la vida, por la salud, gloria al Señor, aleluya, aleluya. Gracias Señor, amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, viernes 29 de marzo de 2024, amén. Para predicar la palabra de Dios y también orar por las personas que han venido con algunas enfermedades, amén. Porque Cristo dice que el Evangelio que Él le manda a predicar tienen señales, amén. Y las señales están en la iglesia, pendejota la cosecha, porque aquí hablamos la palabra de Dios tal como está escrita, amén. Porque la palabra de Dios dicen, el que habla, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, amén. Y a la palabra de Dios no se le da interpretación, ya. Tantas religiones caen por la interpretación que le dan, porque no se sujetan a la palabra de Dios, no hacen lo que la palabra de Dios dice. Gloración, que me vean. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Gloración, aleluya. Gloración, aquí ha partido un hermano, en la presencia de Dios, gloración, aleluya. Se llama este, gloración, ¿quién vive? Segundo Alvarado Rimarachi. A ver si hay algún familiar aquí puede pasar para que reciba una oración. En toda la familia de Segundo, él es de Cutero, él es nuestro hermano, somos un cuerpo en Cristo Jesús, amén. El hermano ya está con el Señor, está mejor que nosotros. Nosotros estamos tristes acá, pero está gozando hacia allá. ¿Quién vive? Ha muerto su cuerpo, pero su alma no ha muerto, tampoco ha muerto, porque la Biblia dice que creen en el Señor Jesucristo, no muere, sino duerme. ¿Hasta cuándo va a dormir? Hasta que Jesús venga a arrebatar su iglesia, amén. Gloria al Señor. Entonces nuestro hermano está, pues es una familia, casi toda la familia está en la casa de Dios, iglesia, pentecostal a cosecha. Ayer ha estado predicando, porque sí, colaborador, juntamente con el diácono se ha ido a hacer por ahí, obra de Dios. Ha regresado, le olió un poco de la garganta, algo así, y en la madurada ha fallecido. La Biblia dice en Salmos 116, versículo 15, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, amén. El hermano ha muerto en santidad, porque los santos somos los que creemos y invocamos el nombre del Señor Jesucristo, y nos apartamos del pecado y hacemos su voluntad. Él ha estado haciendo su voluntad y ha estado predicando el Evangelio, tratando de salvar almas. Más el justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos y sacerdotes, amén. Ahora, Señor, no tiene otra familia acá. No hay otra familia de nuestro hermano. Vamos a hacerse un poquito para hacer la oración. Vamos a orar, y vamos a orar también por la campaña de hoy día, amén. Vamos a orar por todos los hombres, por los que están en eminencia, por las autoridades, amén. Vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Amén. Por todos los hombres, por los que están en eminencia. Oramos por las autoridades de nuestra nación del Perú, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Tú eres el que pone, Señor, autoridades. Y Tú pones autoridades para castigar al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro para Eterno, Padre Santo, por toda la familia, Señor, de nuestro hermano que ha partido a tu presencia, segundo Alvarado, en misericordia, Señor, Padre Santo, por todos los que quedamos aquí en la tierra. Oro por toda su familia, por sus hijos, por su esposa, por todos, Señor, sus nietos, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, bendice, Padre Santo. Dale, Señor, tranquilidad y consuelo y esperanza que un día, Señor, vamos a ir en la presencia donde está nuestro hermano. Confirme la bendición y reprende, Espíritu maligno. Sal, demonios, sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Pichu Santo. Amén y Amén. Todo bien. Gloria al Señor, todo bien. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer. Amén, Señor, aleluya. En San Lucas, capítulo, gloria al Señor, aleluya. Veintitrés, crucificación y muerte de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Está en la Biblia. Hoy el mundo que está bajo el maligno celebra el, ¿cómo se llama? La Semana Santa. Pero en la Biblia no hay Semana Santa. Jesús no dice que celebre la Semana Santa cada año. ¿Ya? Lo que dice Dios es que no seamos como el burro, como el caballo sin entendimiento. Amén. La Semana Santa son huecas filosofías, tradiciones de los hombres. Jesús no manda a celebrar ninguna Semana Santa. ¿Por qué no hay Semana Santa? Santos somos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Creemos en el Santo Israel. Jesucristo es el Santo que nació de María. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso hay que hacer, eso hacemos. Creemos en el Evangelio porque el Evangelio de Jesucristo nos santifica, nos justifica y nos hace Hijo de Dios. Y todos los días tenemos que ser santos. Para la iglesia no hay una Semana Santa o un Día Santo, sino todos los días tenemos que ser iguales. Amén. Todos los días. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Vamos a leer lo que aconteció hace dos mil años. Gloria al Señor. Que algunos están recordando esto, pero lo recuerdan en pecado. Lo recuerdan creyendo en falsos cristos. Ahí en Lima hay un falso cristo. El Cristo Cholo lo llaman. Y está escrito aquí que vendrán muchos falsos critos. Y la gente correrá a esos falsos critos. Y no hay nadie que le diga que eso es pecado. Eso es pecado. El Cristo Cholo. Incluso el alcalde creo que había anulado eso y él ha reclamado y ahora quiere una resolución para que seguiera con eso, engañando a la gente. Eso es engaño a la gente. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Incluso ponen un Juan Bautista, lo llevan al río y lo bautizan. Y anda con una cruz colgada. Y es un borracho, un adulto, un fornicario. Y se llama el Cristo Cholo. Tiempos finales. ¿Quién vive? Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo, habitó entre nosotros, murió y resucitó y ascendió al cielo. Y está en el cielo y aquí en nosotros está en espíritu y en verdad. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Ahora dicen, muchísimos falsos escritos hay por diferentes lugares. Y se celebran la Semana Santa engañando a la gente. ¿Qué Semana Santa va a ser? El diablo es diablo. ¿Quién vive? Vamos a leer. San Lucas capítulo 23. Esto aconteció hace 22 mil años. Amén. Más de 2 mil años. Leemos en el versículo 26 adelante. Crucificación y muerte de Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguirán multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto a ellas le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientes que no concibieron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Amén. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y para Celestial. Dios todo poderoso. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabidurio alto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, alimenta vueltas almas, Señor. O firma, Señor, que tu palabra que predicamos en la iglesia pendejo. Está la cosecha, es la verdad. Sí, Señor, mi Dios, aleluya. Tu palabra, dice, no le agregues ni le quites. Aleluya, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Santifica a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios. Que nos habla de la muerte, la crucificación del Señor Jesucristo. ¿Y por qué fue crucificado? Por los pecados de todo el mundo. Él vino para llevar los pecados en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en el que ya no se pierda, más tenga la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y a su nombre. Amén. 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 Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras, para que la llevase tras de Jesús. Amén. Jesús estaba cargando una cruz, pero estaba cansado. Y por ahí llegaba un nombre del campo. Aleluya. Y le dieron la cruz para que le ayude a Jesús a cargar esa cruz. Y iba tras de Jesús. Jesús iba adelante. ¿A dónde iba? Al lugar donde lo iban a crucificar. A la muerte. Y Él iba, porque así estaba escrito en la palabra de Dios, que Él iba a morir por nuestros pecados. Y por sus llagas íbamos a ser curados y sanados. Por eso que saniré en la iglesia, apende botar la cosecha. Porque por la muerte y crucificación del Señor Jesucristo, ahí se fueron nuestros pecados y nuestras enfermedades. La enfermedad viene como consecuencia del pecado. ¿Quién vive? La muerte viene como consecuencia del pecado. La muerte no podemos evitarla. Porque hay uno que pecó por todos. Se llama Adán y Eva. Gloria al Señor. En Romanos 5.12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ahora, Señor. Y Romanos 3.23 dice, y por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos de la gloria de Dios. Fue el pecado. El pecado trae muerte. Entonces vino Jesucristo para llevar los pecados y perdonar a todo el que cree en Él y se aparta del pecado. Para eso vino Jesucristo. No para que creen Jesucristo y sigan el pecado. No. Se aparta del pecado. Porque el Señor dice, arrepentíos o pereceréis. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces para eso vino el Señor Jesucristo. Y Él murió por nuestros pecados. En la cruz. Él llevó los pecados de todos. Gloria al Señor. Y el Señor, incluso como Dios no puede mirar el pecado, le sacó la mirada a Jesucristo. Y Jesucristo exclamó, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que le había abandonado, sino que Dios no puede mirar el pecado. Y como Él estaba con los pecados en la cruz del Calvario. No lo miró. No es que lo había abandonado. ¿Quién vive? Sino que Dios no puede mirar el pecado. Por eso, para ser salvo, para habitar eternamente con Dios, tiene que estar limpio por el pecado. Y el que te limpia el pecado se llama Jesucristo. Él te limpia, te justifica y te santifica. El pueblo de Dios que va a ser salvo es un pueblo santo. No los ídolos. Los ídolos no van a entrar a la vida eterna. El ídolos no es nada. El ídolos no es un objeto que usted lo tumba y se cayó y se rompió. Engaño de los hombres. ¿Quién vive? A su nombre. Y esos hombres sin píos son los que le dan interpretación a la Biblia. Le interpretan. No hablan la verdad. No hablan que José y María tuvieron hijos e hijas. No hablan ellos. Y la Biblia sí habla. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Aquí la palabra de Dios dice. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras él. Y le seguían gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lamentaban los que le conocían, los que habían andado con él, los que recibían milagros. Ahí también estaba María, sus hijos, sus hijas. Ahora, Señor, ahí también estaba José. Lamentaban por el Señor Jesucristo. Ahora, Señor. Aleluya. Pero Jesús, vuelto atrás, les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. ¿Está escuchando? Aleluya. Nosotros somos así, pues inmediatamente nos ponemos a llorar. Pero Jesús dice, no. No llores por mí. Llorar por vosotras mismas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Llorar por vosotras mismas. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que va a acontecer al final. ¿Sabe lo que va a acontecer? Que si nos cometimos al Señor Jesucristo, nos van a perseguir y aún vamos también a ser muertos. No todos, pero algunos. Para ser salvos, vamos a ser muertos. Eso dice la Biblia. Para ser emblanquecidos. ¿Quién vive? A su nombre. Gloración. Por eso es que Jesús dice, no lloréis por mí. Le está diciendo la verdad. Jesús vino para decir la verdad. Con llorar por Jesucristo no sacaban nada. Porque igualito iba a ser. Porque así estaba escrito. Y lo que está escrito, escrito está. No se puede cambiar. Pero quiso cambiar eso cuando le dijo, Señor, eso que acabas de decir que vas a sufrir mucho, que te van a matar y que vas a resucitar el tercer día, que no te acontezca. El Señor Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí. Me eres tropiezo. No pones las cosas de Dios. No pones la mirada hacia arriba, sino en las cosas de los hombres. Aparentemente, pero estaba haciendo una cosa buena, teniendo misericordia de Jesús. ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Señor, tú eres buena gente. Tú eres milagros, sanidades, hablan la verdad. ¿Y cómo te va a acontecer eso? Pero estaba escrito que así iba a acontecer. Y de nosotros también está escrito que para ser salvos también vamos a tener que padecer como Cristo padeció. Lamentablemente. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso es que Jesús está hablando ahí la verdad y le dice, no lloréis por mí. Porque lo que me va a pasar a mí está escrito y yo no puedo evitarlo. Hay cosas que no podemos evitarlo. Jesús oró y dijo, Señor, si es posible pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él sabía el padecimiento que iba a tener. Y nosotros también, si queremos ser salvos, también vamos a padecer como Cristo padeció. Posiblemente no todos vamos a ser muertos. Por ejemplo, aquí murió un hermano, tranquilamente. Aleluya. Pero otros no. Otros van a ser perseguidos. Otros van a ser muertos con espada. Así. Por diferentes maneras. Gloración. Jesús padeció eso porque así estaba escrito de Él. Así estaba escrito. ¿Y qué hacían con llorar? Nada. Él le dijo, no lloréis por mí. Llorar por vosotras mismas. ¿Quién vive? Gloración. Y por vuestros hijos. En aquellos días, dice. ¿Cuáles días? Estos días que estamos viviendo. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Angustia. Y hay angustia. Miren, miren cómo están el país. Cómo están todos los países. No solamente este país, no. Todos los países están mal. Que están pensando en poner un solo gobernante. Y sí va a haber un solo gobernante. Y ese gobernante va a ser el anticristo. Pero la iglesia del Señor Jesús no va a estar aquí más. ¿Quién vive? Porque Jesús va a cumplir su palabra y nos va a arrebatar. Los muertos en Cristo recitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados según abrir y cerrar de. Ojo, ya su nombre. Dice el Señor. En el versículo 29. Porque he aquí. Ahora, Señor. Vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientes que no conocieron, que no concibieron y los pechos que no criaron. Aleluya. En otras palabras está diciendo bienaventurados los que no están criando en aquellos días. ¿Está escuchando? ¿Por qué? Porque los niños van a sufrir y también los padres van a sufrir por sus niños. Entonces, si no tienen niños, va a sufrir usted, pero no va a sufrir también por sus niños. Por eso es lo que está diciendo él. Bienaventurados. 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 Tú que no tienes hijos. Estamos en angustia siendo perseguidos. Pero no estás con tu problema, tus hijos. También dice a la iglesia orar. Orar para que vuestra huida no sea en invierno, sino en verano. Porque en invierno te vas a mojar. En cambio, en verano no te vas a mojar. ¿Quién vive? Para eso hay que orar. Jesús lo dice por gusto eso. Aleluya. Orar para que vuestra huida no sea en invierno. Para que si nosotros estamos siendo perseguidos, Dios calme las aguas y no llueva. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, comenzáis a decir a los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, que no se hará. ¿Cuál es el árbol verde? De Jesucristo. ¿Cuál es el árbol seco? Nosotros. ¿Quién vive? Aleluya. Nosotros vamos a decir árbol seco. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no harán? Aleluya. ¿Quién vive? Puede ser que está orando. Orando siempre, Señor, ten misericordia, ten piedad, salva mi alma. El que se fue con el Señor, ya se fue. Yo puedo decir bienaventurados los que se van con el Señor ya, porque ya se fueron. ¿Quién vive? A su nombre. Pero nosotros no queremos morir, ¿sí o no? Tal vez Dios no quiere morir todavía. Quiere estar por acá predicando el Evangelio, haciendo algo para Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Seguimos. Lo que pasó el viernes. Un viernes fue, como hoy día. ¿Ya? Es lo que el católico dice, la Semana Santa comienza desde el jueves hasta el domingo, la resurrección. Pero solamente la Semana Santa, y en esa Semana Santa hacen cosas terribles, cargan ídolos. Aleluya. ¿Quién vive? Fornican, se emborrachan. Como está escrito. Y ahí usted va a encontrar que la Palabra de Dios dice, no le agregues ni le quites. ¿Quién vive? Seguimos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado Malhechores, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Está escuchándose? Habían dos malhechores, o sea, dos delincuentes. Esos sí estaban allí porque habían pecado, habían cometido cosas malas. Y la autoridad le estaba juzgando. La autoridad está puesta de parte de Dios para castigar al que hace lo malo. Jesús no había hecho lo malo, solamente lo bueno. Pero ¿por qué está allí? Para que se cumpla lo que está escrito en la Palabra de Dios. Para que se cumpla, simplemente. Ahora, Señor, ¿quién vive? Entonces, Él muere al lado de dos malhechores, de dos delincuentes. ¿Ya? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, Señor. Y dice la Palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Él. Aleluya. Hay gobernantes impíos que se burlan de las cosas de Dios. Y no saben que un día van a dar cuenta a Dios. Dios es el que ha puesto a los gobernantes para que gobiernen con justicia y con autoridad. Dios les ha dado autoridad. No para que hagan lo malo, sino para que hagan lo bueno. ¿Quién vive? A su nombre. Y un día esos gobernantes van a dar cuenta a Dios. Y no van a querer dar cuenta. Porque ahí no van a poderle engañar a Dios. Le va a salir todo lo que hicieron a la luz. Todo. Sea bueno o sea malo. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Él. Diciendo a otros, salvo, salve. Si a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahí están los ignorantes, los ciegos. Aleluya. Jesús estaba así, no porque había hecho lo malo. No porque no podía salvarse. Sí, pues se podía salvar. A Él no lo mataron. Él se entregó. Él se entregó a la muerte para cumplir la palabra de Dios. Aleluya. Jesús no estaba allí porque lo han vencido. Nadie lo venció a Jesús porque Jesús es Dios. Y a Dios nadie le vence. O cree que Él le puede vencer. Dios es el Criador. El Todopoderoso. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Pero estos gobernantes, ignorantes, impíos, poseídos por el diablo, se burlaban. Y si Él es el Cristo, sálvese. Sálvese. Que se salve. O que lo salve Dios. Pero si Dios es el que lo había mandado para nosotros tener salvación. Y esos impíos gobernantes, como no querían salvación, ni sabían que hay vida eterna y muerte eterna, se burlaban. Ahora, Señor, usted no se burla y las cosas de Dios te van mal. Ahora, Señor, ya su nombre. Y dice la palabra de Dios que decían, a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escanecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, otros ignorantes, hijos del diablo. Que me ven. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Versículo 38. Había sobre Él un título escrito con letras griegas. Con letras griegas, latinas y hebreas. Y este es el rey de los judíos. Amén. Aleluya. Y uno de los malhechores que estaban colgando, les incuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aleluya. Bienvenido. Mire, que sinvergüenza, ¿no? El diablo es diablo. Él está haciendo las obras del diablo, que te salva el diálogo. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Aleluya. Otros ignorantes. Igualito que los gobernantes. Los gobernantes y los malhechores son iguales. Así de sencillo. Aleluya. Que me ven. Ya. Los gobernantes se burlaban. Sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios. Y los soldados igualitos. Aleluya. Igualito. Glora, Señor, que me ven. A su nombre. A su nombre. Y ahí, y los que estaban colgados ahí. Le dice, aleluya. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Aleluya. Espérate que te va a salvar. Está tentándolo a Dios. Está ordenándole a Dios. A Dios no le ordene usted nada. Ordenes usted mismo. Límpiese de la inundicia porque Dios es santo. Y todopoderoso. Ya. Este está en inundicia. Y está dándole clases al Señor. Aleluya. Por ignorante porque no sabe que él está allí para llevar los pecados de muchos. Pudo ver el llevado el pecado de esta persona también. Pudo ver si es santo. Eran dos. Uno que habló así al infierno. El otro se hizo salvado porque el otro le conoció. Vamos a ver. Aleluya. Versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciéndole. Le reprendió. ¿A quién le reprendió? Al otro delincuente que estaba allí colgado. ¿Qué le dijo? Nosotros a la verdad padecemos. Porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos eran delincuentes. Los dos eran malhechores. Uno era soberbio. Le gustaban las cosas fáciles. Amador de sí mismo. Antes que de Dios. Mal creado, atrevido, ignorante. Y el otro se humilló. Y reconoció que Jesucristo no había hecho lo malo. ¿Lora, Señor? Y le reprendió al otro. Ni aún estando en la misma condición. Temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta. Recibirá misericordia de parte de Jehová. Él se humilló. Y confesó. Nosotros estamos así porque hemos hecho lo malo. Si usted hace lo malo. Hable. La Presidenta la está acusando. De cosas indebidas. La Presidenta debe de declarar. Si ha hecho lo malo. He hecho lo malo. Los relojes me lo dio tal persona. Por tal proyecto. Para que le dé tantos millones de soles. Y ese me lo regaló. Si hace así. Yo le perdona. Y Dios mismo que pone la autoridad. Puede perdonarle y así como Presidenta. No hace así. Se va a caer. Y hasta va a terminar presa. Lamentablemente. ¿Quién vive? A su nombre. La acusan de tener joyas carísimas. Aleluya. Imagínense. La que representa a la nación. Y una nación pobre. Si piera cómo está en Lima la gente. Gloria al Señor. Aleluya. Y la Presidenta con relojes carísimos. Y no los quiere mostrar. Ella dice que los ha comprado. Pero ya han hablado los que ven eso. Dice a ella no la conocen. No la conocen. Quiere decir que esos relojes se los han dado. Y le acusan porque ella ha recibido esos relojes para poder dar a alguien algún trabajo. Y eso ha hecho. Es lo que ha hecho. Aleluya. Ha dado 100 millones para que refaccione en un estadio. El estadio está listo. Solamente para que lo arreglen. 100 millones. Aleluya. Y están sospechando que a ese que le ha dado 100 millones. Ese es el que le ha regalado los relojes. ¿Quién vive? Ahí está feo. Ahí está feo. Gloria al Señor. Imagínense qué tipo de gobernantes tenemos. Y las ciudades cómo están. Los caminos cómo están. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país con nuestros gobernantes. Ahora, Señor. Y ha ido la fiscalía a su casa. No ha querido salir. Ha dicho, está en el palacio, le han dicho a la fiscalía. Si ha ido al palacio, tampoco les ha atendido. Imagínense. Una presidenta que la están persiguiendo como si fuera un vil delincuente. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Increíble. Así están las cosas. La maldad está multiplicada. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Todo está podrido. Todo. Aleluya. Por eso usted, oyente, venga a Cristo Jesús y sálvese. Sálvese. Si viene a volarte, confiesa que se los ha regalado. Y por ese regalo ella dio tanto dinero. Porque el dinero no lo da, pues, por pago, sino lo da para proyectos. A uno le ha dado 100 millones. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Para qué? Para que arregle un estadio que el estadio ya está listo. Sino que para que lo parche alguna cosa. 100 millones. ¿Quién vive? Alá García dio 1.200 millones para que reparen 40 colegios. Y no reparan los 40 colegios. Para solamente para que lo reparen. 1.200 millones. Por eso murió como murió. Dios mismo permitió que el diablo lo engañe así. Muriendo suicidado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Está en el mismo infierno. Quemándose. Y un día va a dar cuenta a Dios. Para reparar 40, repararlos. 40 colegios. 1.200 millones. Aleluya. Que a mí me. Y esa plata de los contribuyentes. De los ciudadanos. De los gobernados. A los que cada vez le suben el impuesto. El peaje. Cada vez más caro. ¿Quién vive? En Estados Unidos un peaje cuesta medio dólar. Y Estados Unidos es el país más caro que cobre impuestos. Y acá en el Perú el peaje es más de dos soles. El peaje por aquí irse a Lima. Cada peaje te cuesta 10. 10.70, 10.20, algo así de ida. Y 10.20 de regreso. Y pagas acá, pagas más allá, pagas más allá. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y hay billones de caros que transitan. Pero así se paga en el Perú. Más de dos dólares y medio. En Estados Unidos el peaje es medio dólar. Y a su nombre. A su nombre. Y no hay tantos peajes. Ahora, señor. ¿Quién vive? Bueno, un día van a dar cuenta. Estas autoridades. Estoridades, mi destanto, nosotros seguimos predicando aquí la palabra de Dios. Aquí estos dos, dos delincuentes que estaban al lado de Jesús. Uno quería que se salve a sí mismo y lo salve si es hijo de Dios. Y el otro se humilló y le reprendió. Ni aún estando en esta condición temes a Dios. Nosotros estamos aquí porque merecemos, porque hemos hecho lo malo. Aleluya. Pero este justo no ha hecho nada. Y luego le dice, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque allí va a morir. Ahí va a morir. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de la muerte viene el juicio. Ese iba a morir. Ahí viene el juicio inmediatamente. El otro también murió. Ahí viene el juicio inmediatamente. Al infierno, el otro para arriba. Un soberbio. Y otro humilde. Que reconoció su pecado. Reconoció su falta. Hay que reconocer la falta que Dios no hace. ¿Quién vive? Sí. Si viene a evaluar, te confiesa de los relojes y dice, ¿Quién le ha dado? Dios le perdona. Y Dios va a utilizar a la autoridad para que le perdone. Ojalá me esté escuchando en el palacio de gobierno. Porque ahí siempre nos escuchan. ¿Quién vive? A su nombre. Dios le perdona. Y puede terminar su gobierno. Pero si no, lamentablemente se cae. Se va a caer. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia en nuestro país. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama? Él fue muerto porque se tenía que cumplir la escritura. Gloria al Señor. Aleluya. Un hombre santo. Un hombre que hacía todo lo bueno. Y decía la verdad. Fue muerto por los pecadores. ¿Quién vive? Ya encontraron. Filipenses capítulo 2, versículos 5 adelante. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está escuchando. Él es Dios. Pero no estimó hacerse igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nada. Él se hizo hombre así como nosotros. Y se humilló. Y se entró a sí mismo. Él tenía que poder parar. Ahí nomás lo mataba. Con una palabra lo mataba a toallitos y quedaba libre. ¿Quién vive? Aleluya. Sino que ahí está la paciencia de Dios. Hay que ser paciente también nosotros. En el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose, aleluya, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Si usted confiesa ahora, usted tiene esperanza de vida eterna. Usted no confiesa ahora, después va a tener que confesarlo. Pero debajo de la tierra. Infierno, los demonios. Pero ahí va a tener que santificarse. Pero ya no hay esperanza de vida eterna. Pero va a tener que confesar allí el nombre del Señor Jesús. Porque ahí recién lo va a conocer que sí había Señor Jesús. Dios, lamentablemente, cuando muere la persona comienza a ver todo, a saber todo. Ahí usted ve esta iglesia, ve quién es tan lleno de la salvación y quién no. Se vaya a la vida eterna o se vaya al infierno, comienza a ver todo, todo. ¿Quién vive? El diablo está en el infierno. Y Él sabe todo. Él sabe todo. Aleluya. Jesús está en el cielo. El que se murió hoy en las madrugadas, su alma está en el cielo. Y ahí está viendo todo lo que pasa aquí, todo lo que pasa allá, en diferentes lugares. Que a mí me vean. Esta es la Biblia. Cuando la persona muere, allí ve todo. El rico. Se murió, estaba en el infierno. Y allí lo vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro ya había muerto. Habrá ya había muerto. Y del infierno lo vio a Lázaro y a Abraham. Y le dice a Abraham, padre, Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Quién vive? Y ahí qué nos enseña. Que después de muerto ve todo. Ve dónde está cada persona y la llega a conocer así nunca la haya visto. ¿Quién vive? Y ahí el infierno también tiene que santificarse. Ahí va a dar gloria a Dios. Ahí va a decir gloria al Señor, Señor Jesucristo. Va a tener que confesar al Señor Jesucristo. Usted va a estar, si se pierde, se va al infierno simplemente. Y como sabe que Jesucristo es la esperanza, pero fue muy tarde. Se va a levantar, se va a lamentar muy tarde. Va a invocar el nombre del Señor Jesucristo muy tarde. Ya no hay esperanza. Antes de morir necesita convocar el nombre del Señor Jesús. Antes de morir. Para que el Señor Jesús le perdone. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Antes de morir. Después de morir, si va a confesar a Jesucristo, va a saber que Jesucristo es el Salvador. Pero muy tarde. Aleluya, ¿quién vive? Por eso en el que se dice, mejor espero vivo que el Dios muerto. Porque el que muere ya no tiene esperanza. El que está vivo tiene esperanza. Por más pecador que sea, Jesucristo murió por ese pecador. Pero ese pecador debe humillarse como el que se humilló allí. Reconocer que ha hecho lo malo. Y decirle al Señor, acuérdate de mí. Perdóname, Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 adelante. Porque con la boca se confiesa para la salvación y con el corazón se cree para la justicia. Ahora, Señor. Y la Escritura dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor antes que muera. Si se muere, lo va a invocar del infierno, pues ya no es salvo. Porque ya está el infierno ya. Para siempre. ¿Qué me ven? A su nombre. Aleluya. Entonces, es lo que pasa después de la muerte. Viene el juicio. Se salvó para arriba. No hay problema ya. No se salvó para abajo. Y allí recién va a invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, sálvame. Pero muy tarde. Muy tarde. Que me ven. Ya se murió. Dios le dio la oportunidad y la rechazó. Porque el Evangelio será predicado en todo el mundo, a todas las naciones para testimonio. Ahí viene el fin. Todo el mundo va a saber. El Papa va a saber. Los gobernantes de China van a saber. Los gobernantes de Estados Unidos van a saber. Todos van a saber. Aleluya. Y para que sepan ellos, Dios va a permitir la persecución. ¿Para qué? Para ser llevado ante autoridades y testificar de Jesucristo. Así es así. Pues antes que nos persigan hay que hablarle a la autoridad. Yo por ejemplo estoy hablando ya de la autoridad. Que se enoje, que le guste. ¿Qué me interesa? Lo que me interesa es que la Palabra de Dios se difunda. Queremos que ya Cristo venga a levantar su iglesia. Ya su nombre. La Biblia dice que cuando los impíos empiezan a multiplicarse como la hierba, es porque el fin viene para destruirlos para siempre. La destrucción de los impíos. Porque la maldad está multiplicada. Ya su nombre. Vamos a Salmos ahora. 22. En este Salmo 22 está lo que Cristo padeció. Usted lo puede leer desde el comienzo. Ahí hablado del lamento de Jesucristo. Ahora, Señor. Pero ahora quiero leerles solamente el 22 al 25, que es lo que se está cumpliendo ahora. ¿Quién vive? Salmos 22, versículo 22 al 25. Ahora su Biblia. El que no tiene vida, compre su Biblia y lea la Biblia para que no ande ciego. Usted no lee la Biblia, anda ciego. Y está guiado por otro ciego. La Biblia dice, ambos van a caer en el hoyo. Ambos se van al infierno. Hay ciegos que guían a otros ciegos. Ambos caerán de ese Señor. Déjalo de ese Señor. Hay que dejarlo. No se le puede decir nada. Aleluya. Porque Dios también lo deja. El hombre está libre de adquirirlo. Puede hacer lo que quiera. Quiere engañar, engaña. Y así le dice, ¿a dónde se va a ir? ¿Quién vive? ¿Quiere repetir? Se arrepiente. Ahora, Señor, ¿quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Aleluya. ¿Quién vive? Tres años el Señor Jesucristo hizo esto. Anunciaré el nombre de Dios en medio de una grande congregación. En medio de la congregación te alabaré. Ahora, Señor. Ahora, Él ya no está. Pero Él sigue igualito haciendo. ¿Por qué? Porque Él la mandaba a ser discípulos. Como dice Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Le dice a sus discípulos antes de subir al cielo, cuando ya había muerto y había resucitado. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Nosotros somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Hacemos lo que Él hizo. Vayan a todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. El mundo que no lee la Biblia, que no cree en Jesucristo conforme a la Biblia, está bajo el maligno. El maligno lo tiene esclavizado. Así es así. Y Jesús vino para libertarnos. Y a su nombre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabaré, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Aleluya. Es lo que manda el Señor. Los que teméis a Jehová. No toda la gente teme a Jehová. Algunos se burlan. Los que teméis a Jehová, alabaré, glorificarle, descendencia toda de Jacob. Y temedle, vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro. ¿Quién vive? ¿Qué es este afligido? Jesucristo. Ni de él escondió su rostro. Lo escondió solamente en el momento que estaba con el pecado. Ahí sí lo escondió. Lo dejó de mirar. Ahí es donde Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús sintió que yo ya lo estaba mirando. No es que lo haya abandonado, sino en el momento que está muriendo, Dios aparta su mirada. Porque estaba Jesús con todos los pecados de los que iban a ser salvos. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora, Señor, dice, Porque no menospreció ni abominó ni en la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Qué clamó? ¿Por qué me has abandonado? Así le digo. ¿Por qué me has abandonado? Él le oyó. ¿Quién vive? A su nombre. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante los que te temen. Los que le temen. ¿Quién vive? De ti será mi alabanza en la gran congregación. Por eso cuando venimos acá, ¿alabamos al Señor o no? Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. ¿Cantamos así o no? Y varias otras alabanzas a Dios. Que nos dicen locos, no importa que nos digan locos. ¿Quién vive? Somos locos por Dios. Y los que nos dicen locos, ¿por quién están locos? Por el diablo, que es el criticón. Que es el que se burla de las cosas de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Usted cuando venga a la casa de Dios, no se avergüence de alabar a Dios. Ni se canse. Como dice Molano, cuando usted se iba en el mundo a una fiesta, está ahí toda la noche con la misma música y bailando. Y no se cansaba. Y cuando viene el Evangelio, un momentito ya está cansado. ¿Quién vive? ¿A su nombre? ¿A su nombre? De ti será mi alabanza en la congregación, en la gran congregación. Mis votos, Padre, delante de los que te temen, dice el Señor. ¿Esta es una gran congregación o no? ¿Sí o no? Ahí está la gran congregación. Claro, ahorita no hay muchos, pero la vía de Siena, por ejemplo, se llena hasta afuera. Aleluya. A veces hacemos en el Coliseo Cerrado de Chiclayo campañas. Se llena el Coliseo. Y Dios hace grandes milagros y grandes liberaciones. Grandes maravillas. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A propósito del Coliseo, segundo domingo de abril de 2024, vamos a tener campaña a partir de las 7 de la mañana en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. En mayo también, segundo domingo de mayo, campaña en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Así que ya vaya usted pensando para que usted se vaya a este lugar y también haga como la Biblia dice. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Ahí se congregan muchísimas personas ahí en el Coliseo. Que viven no solamente allí donde vamos. Mañana voy a estar a esta hora en Babamarca. Ahí va a estar llenecito. Aleluya. Se llena. El local no es chiquito, por si acaso. El domingo voy a estar en Chota. El primer local que entra mil personas se llena solamente de miembros. Y todavía sobran miembros, se ponen al segundo lugar que está al frente. Otro local del mismo tamaño. Y los dos locales se llenan. ¿Quién vive? El gran congregación. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Hemos abierto en Tacabamba. La iglesia pendejo, está la cosecha en la inauguración. El último día se llenó totalmente. Que no había ni espacio para que hagan oración. Pero Dios hizo grandes maravillas, grandes milagros, grandes bendiciones. Y la gente llevaba sus votos. Porque eso está escrito en la Biblia. A veces pide una ofrenda, se pide un voto. Porque la gente hace votos. Y los votos son una grande bendición. Aleluya. Entonces, allá también llevan votos. En toda la iglesia pendejo, porque los votos están en la Biblia. Los votos sirven para que haya alimento en la casa de Dios. ¿Qué alimento? Esta palabra. Este es el alimento de las cosas de Dios. Y aquí le alimentamos al alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se alimenta con el alimento que conocemos. ¿Ya para qué le voy a mencionar? El alma se alimenta exclusivamente con la palabra de Dios. Y el alma es eterna. Este cuerpo no es eterno. Este cuerpo no va a ir al cielo por si acaso. Así que olvide usted que este cuerpo va a ir para arriba. No. Vamos a resucitar como resucitó el Señor Jesucristo. Similar a los ángeles. Pero no somos ángeles porque los ángeles no son imagen de Dios. Dios nos ha hecho a la imagen de Dios. Dios tiene alma y por eso es que nosotros también tenemos alma. Así es así. Y el alma no muere. Cuando la persona muere, sale su alma. Se va para arriba cuando es salvo y se va para abajo cuando no es salvo. No aceptó a Jesucristo. ¿Quién vive? Hay dos caminos para el hombre. Uno ancho y espacioso. Y otro es angosto que lleva a la vida eterna. Y ese angosto se llama Jesucristo. Y él dice que por mi entrare será salvo. Y a su nombre. Venga Cristo Jesús y sálvese. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces aquí habla de votos. No solamente aquí. Diferentes partes de la Biblia habla de votos. Salvo 61. Hay dos pasajes donde habla de votos. ¿Ya? Los votos son de Dios. Aquí le hablamos a la gente de los votos. Porque la palabra de Dios desde Génesis a Tampocalícesis no pasa. Cielos y Tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que algunas cosas de la ley no las practicamos porque ya pasaron. Pero seguimos guardando la ley. No vaya a creer que no. No matarás. Lo debemos matar. Porque los homicidios no están en los cielos. Y usted en la ley. Gloria al Señor. Solamente que en la ley había holocaustos. Y ahora el holocausto ya fue hecho una vez para siempre. Se llama Jesucristo. Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes para el pueblo judío. Para ser limpiados de sus pecados. Hacían un holocausto cada año. Ya, un cordero. Un animal de acuerdo a lo que el judío quería hacer. Ya. Eso no hacemos ahora nosotros porque eso no es. No estamos en la ley. Y hay reposo. No estamos en la ley. ¿Entiende? Gloria al Señor. En la ley hay cosas que ahora no se puede hacer. Por ejemplo, en la ley estaba escrito que cuando una persona se iba a hacer una necesidad. Tenía que llevar un palito para que cabe y allí haga su necesidad y lo tape. Ahora hay adverso porque ahora estamos en la época que estamos modernos donde hay baños. Y nosotros acudimos al baño. ¿Quién vive? En esos tiempos no había baños. La gente estaba en el desierto. Pero para conservar el aseo, el Señor en la ley le decía que vayan con un estaca, hagan un hoyo allí y llegan a su necesidad. Y lo tape. ¿Quién vive? Porque al Señor también le gusta la higiene. Gloria al Señor. Cristiano también debe ser higiénico. Aquí dice limpios con agua y jabón. ¿Quién vive? Limpios con agua y jabón. Antes no lo limpiamos, ahora sí. Antes nos íbamos al trabajo, aunque sea la chacra, veníamos. Ahí nos sentábamos, punto, se acabó. La mano sucia, todo, ya como era allí con la mano sucia. Viene el Evangelio, usted llega de la chacra, se lava o se da un baño. Limpio, cuerpo de alma ahí. Y sus uñas, bien recortadas. El aseo personal. ¿Quién vive? Ya un día que hacen de repente voy a pasar por allí a los miembros que me muestren sus uñas, sus manos como están. ¿Quién vive? Para que sea limpio. Hay que estar limpios. Cuerpo, alma ahí. Espíritu. Porque Dios es limpio, Dios es santo. ¿Quién vive? Aleluya. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Oye, se me queda alguno en el tintero, bueno, otro día será. Vamos a poder de pie. Dios vendría a caer, hermano, caer, hermano, todo de pie. Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Nosotros no, si queremos comer carne viernes, o jueves, viernes, sábado y domingo, no hay problema. Porque la vida no dice eso. Es un invento de los hombres. Buenas filosofías, como dice Colosenses 2.8. Según los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Cristo no manda que no comozcarme. ¿Quién vive? Los hombres han inventado eso. Para adornar su religión. Es adorno de la religión. ¿Quién vive? Y la religión no es nada. Amén. La religión es persona que busca a Dios, nunca la encuentra. La religión. El Evangelio es que Dios te trae a Jesucristo para que escuche su palabra y te conviertas a Él y Dios te perdona. Y Dios entra en esa persona. Es el Evangelio. La religión busca a Dios, de buscar, buscan. Pero no lo hayan porque lo buscan mal. Aleluya. El Evangelio no, pues. El Evangelio es que Dios te busca a ti para salvarte. ¿Quién vive? Aleluya. Que vas a ser salvo porque Dios lo va a traer. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Pues nosotros le predicamos el Evangelio, no quiere aceptar el Evangelio, no le exigimos nada. No, no, nada. Si Dios deja a libre albedrío. Pero el que es de Dios, Dios lo hace sentir. Dios mismo lo hace sentir. Y reconoce sus pecados y viene a Jesucristo y confiesa que Jesucristo es el Señor. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Siento sois. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, tu palabra de verdad. Ayuda al Señor a entender y comprender. Sabio de Dios, mi Dios, en el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, derrama tu bendición para todos, Señor. Salva las almas, Señor. Ten misericordia. Toca los corazones, los oyentes de la radio también. Que se conviertan a ti, Señor. Tócalos, Señor. Tráigalos al Señor, Jesús. Como dice tu palabra, nadie puede venir a mí. Si es que el Padre que me ha... Aleluya. Me ha enviado, no los trajer y yo los voy a resucitar en el día posterior. Sí, Señor. Confirma, Señor. Confirma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y reprendo demonios. Reprendo espíritus engañadores. En el nombre de Jesús. Sal, demonios. Sal, demonios. Sal, en el nombre de Jesús. Amén. Baje las manos. Voy a hacer una oración para los que están presentes aquí. Vienen primera vez. Los oyentes de la radio. Y todos los que ya se han convertido en el Evangelio. Y quieren conciliarse. Voy a hacer una oración. Levanta su mano ahora. Sea a tus ojos. El que quiere aceptar a Jesús que viene primera vez. También levanta su mano y repita conmigo. Diga conmigo. Señor, mi Dios. Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Ten misericordia. Dios mío. He oído tu palabra. Y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pito Santo. Amén y Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya.